Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Outlast Como ya dije en los anteriores vídeos, el guardar de este juego es un poco cutre Y yo no sé ni dónde estoy Ni puta idea Eso sí, estoy súper acojonado porque no sé ni dónde estoy Y la música esta me está rayando Joder, la mano que me cago yo Pero, ¿desde cuándo se pone la mano? No, pero no saques la mano desde ya porque a mí... Vale, ya la música ya paró Vale, estamos... Estamos justo en la parte de atrás Pero no sé si hay que darle... No, a esto al final le di... No, vale, sí, tenía que activar... Pero yo había activado una... Que supongo que no se habrá activado... Pues porque... No se habrá guardado Efectivamente Efectivamente, efectivamente, efectivamente Vamos a darle al botón Me voy a correr, me voy a meter aquí Y... Y... Esperemos que este cabrón no entre Porque no entró la última vez, pero... A lo mejor entra ahora De momento no la veo, tío, pero... Ah, me comentaron en el anterior vídeo que... Que leyera las anotaciones Que eso me da pistillas Sobre lo que hay que hacer A mí es que nunca... Yo nunca he sido partidario de ponerme a leer, tío En un... No sé, no... En un juego no... No me agrada Ponerme a hacer eso Hasta que no os parezca música así No... No salga, eh Seguro que está cerca Seguro que está en la entrada de la puerta Mirando ahí Y si... ¡Venga, hombre! ¡Venga! Vale Estoy súper acojorado ¡Oh! ¡Dios, pancho! ¡No me pegues! ¿La visión nocturna la tengo yo? ¿Me refiero a él me ve? ¿El luz, no? ¡Joder! No me quedas a mal No me pegue, señor No me pegue sin... Hostia, estoy trabado aquí Estoy... Algo me molesta aquí Algo invisible Porque no hay nada ahí ¡Gerda! ¡Vaya mucho ruido! Me voy a poner aquí otra vez ¡No me voy a hacer un atravesor! ¡Bate de béisbol! ¡Oh! ¡Joder, hermano! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Y una polla! ¡Cómo la vaya! ¡Y una polla! ¡Corre, corre, joder, 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 joder! ¡Vuelta por dónde viene, vuelta por dónde viene! ¡Toda mierda! No, 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 no. No, 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 no. A ver, ahora le tengo que dar a la otra. Se le escucha... No, 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 no. Ya... ¿Qué estoy tirando por... ¿Por qué tenía que estar debatido de mí? No, 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 no. Jodido, pues si, pues no es jodido La puta mole Me estás echando, he encontrado El archivo de un paciente llamado Chris Walker Ex policía militar, varias veces No me ayudan nada No No, a lo mejor es el último Este o, no No, no No, no No me ayudan nada ¡Joder! ¿Pero qué lo ha cogido, coño? ¿Por qué le estás cojones? Hijo de puta, lento, ¿por qué se piensan las cosas Tantas veces el cabrón? Vamos a correr A la luz Derecha ¡Cero, jolipollas! ¡Entra! ¡Coge las pilas! Este hijo de puta va a estar fijo ¡Me va a abrir la taquilla! ¡Segurísimo! ¡Seguro! No, nada de luz ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, por favor! ¡Ey, otra taquilla en la va a abrir! ¡Otra! ¡Y su puta madre! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Verdad? ¡Tranquilidad! 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 ¡Ese cabrón seguro que está todavía cerca! Dios, esto de dar... ¡Mantener control, tío! ¡Puto teclado! ¡No me gusta! El teclado es una mierda para jugar Por eso es que se ha subinviciado a PC Y te sepas aquí Es que mantener el control, tío No, no, no No me gusta Es que si yo lo veo No hay más pilas, ¿no? Voy a mirar No, no hay más No, no hay más pilas No hay más pilas ¡Tranquilidad! ¿Qué? Fuck that shit, nigga Oh, fuck Si es la misma habitación Venga, batería No me esté dando por culo, eh Eso es, ¿qué es? Joder, que pierdas esta Tío, esto es muy asqueroso Joder Joder, joder No me parpare, no me seas putilla No, recargando automáticamente No te voy a recargar yo Cuando te gastes Tío, 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 tío Es esta blanca, ¿verdad? Dale, dale, duro No tengo que volver Vale, erre, erre Recarga la puta pila Recarga Coge Pila Eh ¿Qué es esto? ¿Lo cojo? No se coge Venga, de momento vamos bien, ¿no? Es decir Bien No mal Bien Joder Joder, cojo con los controles raros esto No puede avanzar en la historia No, 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 joder No, no poder avanzar en la historia Y como abra la taquilla ya es que Vamos ya No se ya Venga Aquí hay que darle tiempo al tío Porque el tío es lento de cojones La musiquita no No me indica que está cerca Así que ¿Podría abrir la puerta? Podría Tampoco escucho sus pasos Es que estoy escuchando pasos Yo no estaba caminando Así que Pero es que ahora no escucho pasos Joder, esto no tiene sentido ¿Es que el tío dio dos pasos y se quedó quieto? Sí, era yo Seguramente Aunque no caminé Por favor, señor violador No sé Ahí Oh, Dios mío Es la luz, es la luz No es luz No es el agua Por favor, señor violador Oh, fuck Dios mío Dios mío ¿Pero qué coño? ¿Quién pasa por la...? ¡Joder, que está delante de mí! ¡Me quedé pillado! ¡Pero qué cojones! ¡El pie! ¡Le di el pie! ¡Joder, le di el pie! ¡Eso es traumático! ¡Pero por qué no me ajusto! ¡Tío! ¡A la vez me gustó con cualquier luz! ¡Todo es raro! ¡Está chiquitando! ¡No me viola! 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 ¡Ven! ¡Qué tío más pesado! ¡Qué tío más pesado! ¡No, no! ¡Vete, vete! ¡Sé que estás ahí! ¡Sé que estás ahí! ¡Creo que ahora no! ¡Creo que ahora no! ¡Me da un mal que debajo de una mesa no hay que mantener control! Ya, bueno, es que no estoy de... Estoy así, así debajo de la mesa tampoco estoy... Ahora estoy debajo aquí, pues no estoy debajo A una vez no estoy debajo no estoy debajo ¡Ah! Aquí se levanta ¡Oh! Mantener control Dios mío ¡Qué cáncer! ¡Fuck tío! Yo ya estoy traumatizado tío desde... ¡Venga! Solo tengo que deshacer la luz ¿eh? ¡Y ya está! ¡No! Está tan cerca la meta Solo tengo que ir y pulsar el botón, ¿no? ¿Ya? Lo voy a poner aquí y voy a escuchar Si este tío dejara de respirar tanto es decir, puedes respirar... Vale, yo diría que no ¡No! Me la juego porque yo no escucho nada ¿Qué coño? Y una polla ¡Fuck! ¡Man! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Y eso Tenía que haberlo leído bien antes Tenía que haberlo leído bien antes Tenía que haberlo leído bien antes Pero joder Yo vi un 2 y ya pensé que eran dos palancas Eran dos palancas y un interruptor, ¿no? Es muy justo Esto es muy justo ¿Era dos palancas y un interruptor? Tío, ven ¡Ah! Me tengo que comprar pipas o algún sitio ¡Déjame leer! ¡Déjame leer! ¡Dios mío! Y encima siempre está cerca de mí a mi alrededor ¡Ahí! ¡Venga! ¡Cabrón! Este sitio es la polla, ¿eh? Este... Me gusta Todavía no Todavía no No... No, en serio No... No puede ser dos palancas y un interruptor Eso sería muy justo En serio No, vale No puede ser No, no Es decir Fui a la derecha y a la izquierda ¡Pum! ¡Pum! Dos palancas No me jodas que... ¡Buuu! Hostia Ya no sé ni... Ah, vale Joder Sube, cabrón ¡Sube! Puto no ¡Sube! No está cerca Se supone Activa las dos bombas de gas y la interruptura principal para... ¡Sube! 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 Le escuché los jodidos pasos Está cerca ¡Está cerca! ¡Oh! 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 ¿Dónde coño estoy yo? Que no me puedo mover hacia adelante Un paro de mierda Un paro de mierda Que vete tú a saber donde está el botón, chico ¡Venga! ¡Venga! ¡Va por culo! ¡Sube, tío! ¡Fuck! De polis Por culo a todo Yo tiro para acá otra vez Dios, que no se ve una mierda Esta puerta que no se pudo abrir ¡Hijo de puto! Nada, 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 nada Botón, 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 botón La palanca de antes La palanca de antes Ok ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué está siempre cerca de mí? ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? Estás adentro No abren la mía No abren la mía No abren la mía No abren la mía Oh, Dios mío Oh, Dios mío Madre... Madre, tu... Creo que... Dios mio, es que este tío esta... Por Dios... ¿Así te escucha? ¡Claro que te escucha! No me jodas No me jodas Ah no, esto brilla... Todo brilla, ¿no? Pero voy a encontrar de frente tarde o temprano Tarde o temprano de frente encontrármelo yo ¿Votor? ¿Votor? ¿Dónde estás? ¿Votor? ¿Votor? ¿Votor hijo de puta? ¿Está por aquí, no? Vamos a buscar por aquí... Me da igual que me vea... A lo mejor es este, ¿no? Esto no es un botón Vamos a buscar un botón... ¡Aquí! G... La carga... ¡No, no, mentira, mentira! ¿Qué? ¡Y una polla! No, 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 no... Pues yo lo entiendo, vaya, te vas por culo ¡Aaah! ¡Babababam! 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 ¡Qué coño! ¡Me cago en la puta! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Déjame pasar! No leí mi objetivo porque no me dio tiempo de leerlo Estaba más pendiente de que me estaba así que tu tío asesino con un machete Eh... ¿Qué haces? ¡Aquanta! Vale... Vale... Eh... No, aquí no... Tabulador era... Tabulador... Vuelve al control de seguridad ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Por fin! Voy a volver a toda hostia, eh... Eh... ¿Cómo vuelvo? ¿Por dónde vine? ¡Mierda! 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 ¡Mierda, joder! ¡No me acuerdo! ¿Por dónde coño vive yo, tío? No, en serio... De verdad... No... No me acuerdo... ¿Por aquí? ¿Sí, no? Dime que era por aquí... ¡Sí! Es por aquí, eh... ¡No me estás jodiendo! ¡Sí! ¡Corre! ¿Era este el control de seguridad? ¿Era esto? ¿O dónde coño era? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a morir... Esa gente va a morir, eh... ¡Segurísimo! ¡Mierda! Bueno, al menos no me pusieron el chaleco de fuerza... ¡Algo es algo! Aunque este rollo de pintaditas... rollo... Esto... Esto... ¡Jesucristo! Y eso... Esto no me gusta, eh... Esto... Esto no me gusta, eh... Esto... ¡Caca! ¡Caca! Esta habitación no está bien decorada... Recuerda que sólo se añadirán... Notas a tu... ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Oh! ¡Todo muy interesante! Rest in peace... ¿Esto es una D? ¡Ah, sí es una D! ¡Oh, fuck! ¡No le coño me a medirlo!